Todo eso, flotando sobre mí como una nube negra, estaba Rork. Habíamos destruido una plataforma petrolífera, alejado a una flota, hundido un destructor, y seguía preguntándome lo mismo. ¿Dónde estaba Rork? ¿Por delante esperando una emboscada? Era lo bastante bueno. Un Ghost. ¿Qué le había pasado? Había algo en esa fábrica. Algo que la Federación no quería que encontráramos jamás, y nos disponíamos a descubrir qué era. Se aproximan dos contactos por abajo. Se aproximan dos contactos por abajo. Recibido, internense en la zona negra. Oído, llegamos a la entrada. ¿Qué tal estamos en la entrada? Entendido, listos en la entrada B. Adelante, nos reagrupamos en 50 metros. Los vemos, al encuentro. Alto, enemigo. Es suyo, pero en silencio. ¡Tempresas! Cake se ocupará del perímetro y la seguridad. No puede pasar nada ni nadie. Y nadie puede salir de aquí. Los demás entraremos por la izquierda y de ahí a la zona negra. Por aquí. Blancos delante. Busquen un blanco. Logan, lo seguimos. Despejado. Yo a la derecha. A la izquierda. Cojo su insignia de seguridad. Hecho. En la puerta. Abriendo. Dos delante. Elimínelo. Pueden avanzar. Estén muy atentos. Cake, ¿cómo va lo de las cámaras? Merrick, vemos su próxima zona. Muchos blancos. Ninguna ventaja. Múltiples rutas. Sepárense. Peina en la zona. Vamos. Peinamos el piso superior. En silencio. Arriba, despejado. Abajo, despejado. Enemigo abatido. Derecha, despejado. Cake, hemos llegado a la puerta de la cámara sur. Es grande. Haya lo que haya dentro, quieren tenerlo seguro. No hay cámaras en la zona negra. Están solos dentro. Inicio procedimiento de anulación. Abastamos. Enemigos, atáquenlo. No se detengan. Más contactos. Estructura a la piel. Contacto. Recibido. Recibido. Lo veo. Cúbrame. Recibido. 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 No hay comunicaciones enemigas. Parece que está despejado. Recibido, Cake. Scarecrow, estamos en la zona negra. Vemos lo que parecen ser piezas de cohetes. Recibido. Continúen buscando. Puerta cerrada a presión. Será aquí. Cake. Recibido. Bingo. Yorda. Parece una especie de satélite. Aunque con un arsenal de impresión. Scarecrow, ya está. Y parece armamento espacial. Recibido, jefe. Envíe imagen para identificación. Logan, conecte sus cámaras y gesto bien. Digan, abra el escudo térmico principal. Ya hay señal visual. Se recibe claramente. Recibido, Scarecrow. Envíe su tráfico. Déjenos ver la unidad principal. Déjenos ver... Sí, justo ahí. Eso es. Un sistema lanzador de barras cinéticas. ¿Como los que eliminaron San Diego? Sí, aunque son más pequeños. Y hay muchos más. Basado en el diseño de nuestro Odin. Hay que averiguar cuántos han construido. Buen trabajo. Ha sido un gran hallazgo. Arclight, a la entera confirmada para bombardeo. El efecto buscado es cobertura total. Suéltelo todo. ¡Deprisa! Recibido, Scarecrow. Genesis confirmado a 80 kilómetros. 6 minutos en camino para ataque total. Arclight, 1-1, 1-2 y 1-3. Blanco, Romeo y Pearl House. Arclight, 2-1, 2-2 y 2-3. Blanco, Cooper, Dixie y Tango. Bombardeo sistemático. Cobertura total. Merrick, busquen datos que nos den una mejor idea de sus progresos y salgan de ahí. Tienen un ala entera en camino para arrasar todo el complejo. Recibido. ¿Cake lo tiene? Arclight está en camino. Toda esta fábrica desaparecerá muy pronto. Sí, estamos en ello. Es aquí. Encuentren los datos ya. Hay que irse. Parecen datos de fabricación. El satélite es el 24. ¿Cuántos hay? Hay datos cifrados. Parecen ser lanzamientos pronósticos. No lo entiendo. ¿Los han lanzado ya? Tenemos mucho movimiento por aquí. Y cojan los datos y salgan de ahí. Ahora. No lo entiendo. No. 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 ¡Están llegando más aún! ¡Vegamos y seguimos! ¡Prepare el humo! ¡Humo listo! ¡Humo listo! ¡Lo tenemos! ¡Humo más! ¡Humo más! ¡Vámonos a la térmica! ¡No pueden verlos! ¡Aliminenlos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Eliminado! ¡Dos abatidos! ¡Vágana limpieza! ¡No hay que irse! ¡Tres abatidos más! ¡Vigan avanzando! ¡Me voy! ¡Los elimino! ¡Venga! ¡La tortidora! ¡La tortidora! ¡No puedo! ¡En el segundo partido! ¡No puedo! ¡Fuera, victores! ¡Dejen la térmica! ¡Contacto! ¡Diez metros! ¡No se detengan! ¡Hagamos ventaja! ¡No se detengan! ¡Contacto! ¡Diez metros! ¡Sí! ¡Me voy! ¡La tortidora! ¡No se detengan! ¡Voy abajo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Despejado! Merrick, estoy consiguiendo un transporte, pero delante tiene el tejado lleno. ¡Vale, avanzamos a la de tres! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!